¿Qué tal mi caballero preferido? Hoy te traigo un especial de Mokushiroku y no el capítulo de esta semana. Ese ha quedado aplazado para la que viene. Este especial relata lo que sucedió con Chion antes de volverse el amargado que conocemos hoy. Se confirma que fue su primera novia la Vivian. Después de pasar por su regordetas manos no volvió a ser el mismo. Si quieres conocer esta historia de terror acompáñame a descubrirla. Pero antes de continuar da like o comenta yo le doy. Eso me ayudaría a llegar a más personas. El perico de las teorías locas se los agradecería un montón. Comenzamos el especial con Chion a sus tres añitos en Lyonés. Era un niño cándido, alegre y cariñoso. Jugaba en los patios del castillo junto a sus dos padres, Giltunder y Margaret. Era tan bueno como ellos dos. Mira las cruces en sus ojos. Sospecho que es una señal de la santidad de Ludociel reencarnada en él. Su nombre y amor por Tristán lo dejan en evidencia. Continuando con el especial, a los pocos días algo grave sucede en el reino. Chion fue secuestrado de su habitación y nadie sabe dónde está. Es que la seguridad en Lyonés es de nivel latinoamérica. Que se les meta gente ya es normal. Si Meliodas sacara la nariz de las faldas de Elizabeth de seguro que nadie se les cuela. Chion ahora se encuentra en una casa desconocida. Al despertarse cree que la mujer delante suyo es su madre. Y esta extraña mujer dice que sí lo es. Su nueva madre que lo criará como suyo de ahora en adelante. Se trata de la desquiciada de Vivian. La loca que acosaba a Gil por toda Britania. Solo que está hecha mierda. Parece un tamal mal amarrado. Su deseo tras secuestrar a Chion es que viva con ella para siempre. Como Gil no la tocó ni con un palo, pues quiere hacerse a la idea de que Chion es hijo de ella y Gil. A pesar de que Chion tiene tres años, él sabe que ha sido raptado y que no podrá escapar de esta mujer. Así que decide seguirle el juego para poder sobrevivir. El pequeño problema es que lo morbosea porque se parece a Gil de niño. Es otra Jericho con el complejo de, si no es con el padre pues le doy al hijo. Venga el colágeno pa' dentro. Ante tremendo esperpento, Chion sabe que debe desarrollar algún poder mágico para poder enfrentarla. Así que vivirá con Vivian hasta que pueda hacerlo. En Leones se desplegó una gran búsqueda del príncipe, pero no dieron ni con una pista. Por lo que cinco años pasaron sin tener noticias de él. Allí lo vemos en una grieta recogiendo hojas raras. No ha podido escapar porque vive en una caverna profunda. La única forma de salir es volando por una grieta o escalándola. Algo de lo que Chion se siente incapaz de lograr. Así que se dedica a recoger materiales para las pociones de Vivian. Chion al verla tan dedicada en sus enjurges le pregunta qué está haciendo. Y es un embrujo para que ciertos hombres tengan dolores de espalda. O sea que el pobre de Dreyfus lleva malviviendo 16 años por culpa de esta loca. La frase de que la venganza de la mujer es eterna parece ser cierta. Resulta que al irse a vivir con Dreyfus descubrió que este hombre nunca dejó de amar a su difunta mujer. La amaba más que a ella. Es que así somos todos los pericardos. Cuando amamos es de verdad. Vivian entonces relata su pasado en el reino. De cómo ayudó a Hendrickson a tomar leones pero terminaron fallando. También revela su separación forzada de Gil a manos de su maestra. Lo cual ocasionó una gran tortura emocional en su alma. Así que desvió su atención a Dreyfus. Al ver que esta relación no funcionó decidió maldecirlo para que nunca encontrara otro amor en una mujer. Con razón él y Hendrickson tan amiguis. Los dos no consiguen novia ni a las patadas. Chion se asusta un poco al enterarse de eso. Pero Vivian lo calma pues nunca se lo haría a él. Ya que es su amado hijo. En ese momento cuando Vivian le da la espalda vemos como la cara le cambia a Chion. Se ha vuelto malicioso como ella y está esperando el momento para traicionarla. Al enviarlo a la bodega por unos objetos se le cae la vela que llevaba consigo. Al intentar mantenerla viva puede ver que esta flama cambia de forma a un lagarto. Vivian se percata de la situación y sabe que es la salamandra. Un espíritu elemental. Lo que significa que su hijo ha despertado un poder único. El arte espiritual. Es así como Vivian lo entrena en esta magia con tal de hacerlo su sucesor. Y Chion se deja guiar para poder escapar en el futuro con este poder. Un año después mientras la loca dormía. Chion le quita el aire usando a Sylph. La tortura de seis años con la bruja ha llegado a su fin. Luego procede a quemar la casa con ella dentro. Para terminar subiendo la gruta usando el arte del genomo. Al ver las planicies de Britania escucha unas voces que proceden de algún lado. Al seguirlas se topa con Isolda y Jade. Quienes le preguntan si está perdido y dónde se encuentran sus padres. Jade con su terrible personalidad los manda a arrodillarse pues él es un príncipe de leones. Entonces el narrador nos cuenta que unos años más tarde sería atrapado de nuevo por Vivian. Pero esta vez Tristan lo salva derrotando a la bruja. Y es así como se convierte en su más grande admirador. Con que así fue como se conocieron estos tres. Fue una mera casualidad. Luego ocurrió lo de Tristan salvándolo del dragón. Y esto dio pie al pelotón de Tristan. La verdad fue una gran historia por parte de Chion. Desarrolló su tétrica personalidad fue por influencia de Vivian. Y a su vez el poder mágico que ahora lo caracteriza. En cuanto a la bruja, de seguro sigue con vida acechándolo en la oscuridad. Por eso a Dreyfus aún le duele la espalda. Porque esta loca sigue con vida maldiciéndolo. Ya veremos si pertenece a Camelot o se entrega por completo a Chion. Así termina el especial de esta semana. Dime en los comentarios qué opinas de Vivian. Recuerda que recibo teorías y bujías. Nos vemos hasta la próxima entrega. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!